Hola chicos y chicas, fans, les mando un beso y un gran abrazo. Hoy les voy a presentar, decir un tema que todos conocen y les va a gustar mucho. Y créanme, no sé qué cara van a hacer. Y se llama el gráfico en Panamá. ¡Ahí crean que por todas partes! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Gláfico! ¡Pero ya quiero verlos! Todos lo vivimos. Pero nos volvemos locos. ¡Pero a diario! En Panamá hay un sistema de transportes públicos. Pero es deficiente. Un agua deficiente. El panameño pasa horas en el auto. ¿Pero por qué? Algo le va a pasar en lo físico y en lo mental. Por ejemplo, la pitadela. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Que nos van a poner zorrados! Por culpa del gráfico llegamos muy tarde a casa. Y por eso no descansamos y cuando estamos en la casa estamos así. ¡Ah! ¡Qué suena! Voy a mi cama. El gráfico nos provoca el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres crees! Pero los conductores están muy hinojados. Cuando están manejando, hemos visto por las redes casos como por ejemplo las oleas que salen del carro y buscan a pariar. ¡Pero qué horror! ¡What! Yo veo que las páginas no siguen el reglamento de cláusito. Y eso que ocasiona... ¡Pum! Como... como en un pájole con otros chocones. ¡Pam! 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 ¡A mí no me gusta el gráfico! A todos nos molesta, ¿verdad? Pero hay mucho que hacer para mejorarlo. Tenemos que seguir las reglas. Tener conciencia que jugar vivo empeora las cosas. Tratemos de salir a tiempo a nuevas clasitas. Yo te aconsejo que hagas carpool. ¡Un solo viaje! Y así contaminas menos. Y hay menos carros en el mundo. Y además puedes entretenerte escuchando música y un audiolibro. Si sabemos que vamos a ver gráfico, hay que prepararnos. No hay que dejarnos que nos roben la calma. Debe haber policías en la calle. Y él te tiene que decir qué hacer, qué camino tienes que tomar seguro. Por ejemplo, si rompes una regla de tránsito, como no manejar bien o estacionarte en lugares prohibidos, te vas a ganar una multa. Los platones, les doy que por favor tengan mucho cuidado con los autos, porque su vida va a estar en peligro. Y, por favor, que seamos costosos al manejar. Todos tenemos la oportunidad de manejar mejor. Ahora mi consejo es, realiza tu agenda y no te apresures. Y esto fue Según Majo. Según Majo.